Ahora en la Zona Rosa del Chicamocha, el sitio más exclusivo para disfrutar de la mejor rumba del fin de semana, el Reino Disco T. La rumba es de locura total a otro nivel, mezclando en vivo la mejor música crossover en el Reino Disco T, DJ Wilson Gutiérrez, Zona Rosa del Chicamocha. Carrera 31, número 3368, marcamos la diferencia, no lo olvides, te esperamos.